Que durmas con él, porque sé que sueñas Con tu arme y verte, te vas a hacer decirte pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si me vas, yo también me voy, si me vas, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies Si me vas, yo también me voy, si me vas, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies Te duelan los pies, y conmigo te duelan los pies Con él te duelan los pies, y conmigo te duelan los pies Solo con un beso, yo te voy a acabar Ese sufrimiento que te hizo llorar A mí no me importa que me ibas con él Porque sé que mueres Con poderme ver, mujer, te vas a hacer decirte pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si me vas, yo también me voy, si me vas, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies Si me vas, yo también me voy, si me vas, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies Te duelan los pies, y conmigo te duelan los pies Y conmigo te duelan los pies, y conmigo te duelan los pies Si me vas, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también te doy Si te vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta la 10 Hasta que duelen los pies Con el cuerpo corazón Y conmigo te duelen los pies Con el cuerpo corazón Y conmigo te duelen los pies Soy con un beso Yo quiero acá Ese sentimiento De tanto llorar Abre, abre los brazos Bien